Un cordial saludo para todos ustedes, bienvenidos, esto es a La IRE Televisión, rebobinando la historia de cada entrevistado, apoyando siempre a los emprendedores de la ciudad musical de Colombia. Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida a La IRE Televisión. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos y para todos los televidentes. Yo estoy súper bien, súper contenta porque precisamente estamos en un lugar para consentirnos, para embellecernos, para querernos precisamente a nosotros mismos. Cuéntanos Luisa, ¿qué es Las Juanas? Bueno, Las Juanas Centro de Belleza en realidad nace de querer tener un lugar hermoso para todas las personas ibagreñas, tanto hombres como mujeres. Aquí prestamos pues varios servicios y adicional a eso tenemos dos emprendimientos en un solo lugar que es City Shop, nuestra tienda multimarcas, y Las Juanas Centro de Belleza, que es el, como su nombre lo dice, el Centro de Belleza. Cuéntanos esos servicios que ofreces a todos nuestros cibernautas, a todos los ibagreños y visitantes. Bueno, el principal servicio son las uñas, nosotros somos especialistas en uñas, uñas semipermanentes, uñas acrílicas, uñas en test gel, uñas tradicionales. También tenemos otros servicios aledaños que son el manejo de lifting de pestañas, diseño de cejas. Estamos implementando nuevos servicios también como la micropigmentación y los masajes relajantes, que pues es un servicio aledaño para que la gente sienta que es un lugar para relajarse. Bueno, esa tendencia que nos gusta, bueno, a todas las mujeres, ¿no? Estar bellas, estar guapas, presentables, bueno, precisamente hablemos del tomado de las uñas. ¿Qué es lo que está en tendencia y que nos recomiendan? Pues ahorita yo creo que ya ha pasado mucho de moda el tema del esmaltado tradicional. Ahorita está muy en tendencia el esmaltado semipermanente. Sin embargo, pues hay clientes que les gustan sus uñas más largas, entonces se van por, se inclinan por el tema acrílicas o test gel. Pero ahorita la tendencia mucho es el semipermanente. Es realmente importantísimo hacer una excelente limpieza, que no queden cueritos, que no quede nada por alrededor del dedo para que así el esmaltado sea completamente perfecto y adicional a eso, este esmaltado nos permite tener nuestras uñas perfectas e intactas durante un mes completo. Así es, bueno, y tras de todo este tema de la pandemia, bueno, siempre hay que cuidarnos, ¿no? La protección es fundamental, siempre el tapabocas, pero bueno, ¿dónde queda la belleza y la mujer? Yo creo que ya hay que resaltar mucho más los ojos y para ello está el lifting de pestañas, la verdad que he visto mucho sobre los procesos que ha tenido las uanas, sobre este, bueno, talentoso arte porque realmente queda espectacular, cuéntanos precisamente sobre este proceso. Bueno, el lifting de pestañas, de verdad que yo era amante de las pestañas postizas, nosotros lo tuvimos implementado aquí hasta que mi hermana se fue porque ya era la que las ponía, ya ahorita quité ese servicio porque está muy en tendencia el tema del lifting de pestañas, que es aprovechar la pestaña natural para hacerle una curvatura de manera natural. Entonces se va a ver mucha más linda la mirada, más fresca, no tan cargada como estábamos acostumbrados hace poco, a ver esas pestañas súper tupidas en un ojo, que se ve muy bonita en principio, pero si ustedes se dan cuenta a final de mes ya se está viendo un poquito feo. Entonces ahorita estamos poniendo en tendencia mucho el lifting de pestañas porque dura mucho más, dura dos meses, encima de eso es muy económico, nosotros tenemos el servicio aquí en 50 mil pesos y adicional a eso da una expresión espectacular y muy natural. Ahí está la recomendación para todos ustedes. Bueno, esa invitación que le haces a todos los cibernautos, cuéntanos cómo te podemos encontrar en plataformas digitales. Bueno, en Instagram, en nuestro centro de belleza nos encuentran como arroba lasjuanasrayalpisocb de centro de belleza. Y en nuestra tienda multimarcas nos encuentran como arroba cityshopivagué. Otra cosita que pues quiero agregar y es que estamos dando una tarjeta de cliente fiel en nuestro centro de belleza y es que por cualquier servicio que se hagan cinco veces, el sexto es completamente gratis. Solo tienen que venir una vez para adquirir esta tarjeta de cliente fiel. Ahí está la invitación para todos ustedes, lasjuanas, así lo encuentran en plataformas digitales. Nos vemos en una próxima oportunidad.